¿Bienes talento? Bien demostré en la audición Luna Yen. Dice que vivo el nombre completamente gratis en el Teatro Luna Blow y participar. ¿Bienes talento? Pintar, DJ, acrobat, actuar, cantar, declamar, bailar, tocar? Turbo para demostrar en la audición Luna Yen. Día 10, 9 de febrero, sin corpa ocho, en la tentación. Día 10, 9 de febrero, sin corpa ocho, en la tentación. ¿Bienes talento? Bien demostré en la audición Luna Yen.